Corrieron a todos. Va a haber nueva producción, nuevos chefs, nueva conductora, todo es nuevo. Parece que viene una renovación absoluta de MasterChef. Creo que la tomó un productor que se llama como yo Alejandro. Puro cambio. Es el ejecutivo que dijo Gabriel Cuevas, que es el ejecutivo que agarró el proyecto y que quiere renovarlo. Y quiere volver como más aspiracional todo y como que trae otro concepto de MasterChef en su cabeza. Ahora yo digo, es un formato tan desgastado que de alguna manera está bien que lo renueven. Pues sí, que lo renueven. Ahora ya no va a ser comida, ahora van a ser puros licuados. Pero fíjate que la pobre de mi chef Betty ya tenía muchas pelucas apartadas para la nueva temporada. Entonces ya tuvo que cancelar. Ya le quedó debiendo a Mixico los vestidos. Ya la van a mandar al buro de crédito. La van a mandar al buro de crédito por todas las pelucas. Y entonces ya se va la chef Betty. Se va el chef José Ra. Y también, ay, nos corren al español, pero apenas había llegado. A mí lo que más me duele es Tatiana. Tatiana sí como que... ¿Es la que te puede? Sí, pues Tatiana. ¿Por qué? Pues porque era la mejor de todas las que han estado ahí, para mi gusto, para mí. Ahora, ya ves que ahora en TV Azteca, lo que están implementando es de que te corro, pero vas y subes un comunicado y dices que tú te fuiste. ¿No? Eso que está pasando. Así le pasó a Roger González y a todo mundo. Ah, no, pero a Roger para no tener en el currículum que lo corrieron. Ah, pues también ellos. Ellos también sacaron su comunicado diciendo que ellos decidieron cerrar el capítulo. La chef Betty mintió por convivir en redes sociales y dijo que ella el tal día comunicó que ya no iba a estar en la temporada siguiente, pero en redes corre el rumor de que podría regresar Benito. Ah, el chef Benito. ¿Y el chef Herrera? Que también. También. Eso es lo que algunos piensan que podrían regresar y como son enemigos de estos dos. Y no irá a regresar Anel Michel. Anel Michel. También corre el rumor o Angélica Vale como una posible conductora. Angélica Vale. Esos son rumores. Esos últimos son rumores.